Más de 300 libros publicados. Investigó y escribió sobre casi todos los temas de la época. Es uno de los precursores de la informática, como dijo Leibniz. Y predicó el Evangelio por todo el mundo porque era un enamorado del Señor. Con ustedes, Ramón Llull. Sí, alégrese, el amado. De él es mi voluntad, suya es mi vida. Señor Ramón, veo que es usted un enamorado. Sí, eso, eso quiero ser. Siempre. Muy bien, señor Ramón. Y usted viajó por todo el mundo para dar a conocer el Evangelio, pero a veces se quedó un poco solo. Yo no, yo no. No, no, no se quedó solo. Yo no. Él, él se quedó solo. ¿Él? Él, Jesús. Claro, Jesús. ¿Y yo? ¿Usted? Yo le dejé solo. ¿Usted le dejó solo? Sí, de joven. Y día dedicado a las señoras y señoritas. A la canción divertida de la corte. Tonterías, 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 ¿sabes? Y quería tenerlo todo, ahora sí. Quería siempre más. Roé, extorsioné. Era un día. Un día. Un día. ¿Qué pasó? Una noche, mejor. Una noche. Él. Él. ¿Quién? Él. Él. Jesús. Jesús, crucificado. ¿Ah, Jesús crucificado? ¿Se le apareció? Sí. Sí. Y usted se puso de rodillas y le dijo, yo te serviré. No. No se lo dije, no. Yo me escondí en mi cama. En las sábanas. Como un niño, señor Ramón. Sí, eso hice yo. Un día. Dos días. Tres días. Tres días. Cuatro días. Y al quinto día le dije, oh, Jesús, aquí estoy yo. ¡Hala! ¿Y se confesó? Claro. ¿Y? ¿Y empezó a predicar por todo el mundo? No. ¿No? No. Me dediqué a estudiar y a estudiar. Nueve años de estudio. Claro, nueve años de estudio, porque antes que empezar a hablar y predicar hay que estudiar. ¡Claro! Jóvenes, estudien, estudien. Ustedes son águilas, no son gallinas de corral. ¡Ca, ca, 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 ca! Son águilas. Y que no les engañen, levanten el vuelo, divisen el horizonte. Es de ustedes, es de Cristo Jesús. Muy bien, señor Ramón. Y entonces usted escribió 300 libros, quería llegar a todo el mundo y escribió de ciencias y de teología y de todo. Sí, eso hice yo, eso hice yo, con la gracia de Dios, claro. Muy bien, muy bien, señor Ramón. Y, pero claro, al final murió usted apedreado, ¿no? Eso es. Con 82 años. Eso es. Qué triste final, señor Ramón. No, 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 no. Yo les decía. Tirad, piedras, tirad, tirad. Ah, antes llegaré al paraíso. Ah, qué bonito, qué bonito. Me gusta, me gusta. Pues mire usted, señor Ramón. ¿Por qué no nos explica usted con su poesía qué es el amor? Es muerte del que vive y vida del que muere. Añoranza en el viaje, alegría en el puerto. Es la dulce punzada que mata al enamorado cuando oye hablar en la vida de las bellezas del amado. Señor Ramón, es precioso. Gracias. Pues no lo olviden, Ramón Llull. Sigan su ejemplo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.